Hola, buenas. Vamos a hacer en este vídeo una breve presentación de este tema, del curso de administración de sistemas operativos, en el que vamos a ver en un tema de manera específica el kernel Linux, o vamos a terminar centrándonos en el kernel Linux, aunque inicialmente vamos a comenzar con una visión general, digamos, de los sistemas operativos. Este es un curso en el que vamos a ver administración de sistemas operativos y corresponde, bueno, digamos, un poco comentar algunos aspectos sobre los sistemas operativos, que probablemente conozcáis, pero está bien recordarlos y comentarlos, y para luego ir centrándonos en la parte, digamos, o una de las partes más importantes del sistema operativo, que es el kernel, y luego de forma mucho más concreta en el kernel Linux, porque es el sistema operativo que principalmente vamos a utilizar durante este curso, y además porque al ser un kernel libre, pues nos permite hacer muchas más cosas que un kernel, digamos, privativo o cerrado, que nos permitiría más, digamos, que ver las características un poco por encima y usarlo, ¿no? En este caso, además, tanto es así, digamos, esta funcionalidad de que es de software libre del kernel Linux, que nos va a permitir, digamos, terminar haciendo una práctica que es una práctica que os gusta mucho, es una práctica que todos los años, y llevo haciéndola muchos años en esta asignatura y en otra que había anteriormente en el plan antiguo, en la que siempre le pregunto a los antiguos alumnos que si la ven idónea y si la ven adecuada para seguir haciéndola y vamos a estar de forma sistemática, me dicen la gente que sí, yo no sé si es porque lo pasan muy mal y entonces quieren que lo sigan pasando mal la gente que viene, bueno, no lo creo, sino simplemente que a mí lo que me parece es una práctica que os aclara muchas cosas, os permite conocer con más profundidad los sistemas Linux, y además también una cosa que es importante para este curso, que es un reto importante a vosotros en cuanto a la complejidad y en cuanto a la profundidad que se tratan los temas, es que yo creo que cuando superáis, digamos, esta tarea, cuando afrontáis esta tarea con éxito, pues permite que ganéis mucha confianza, ¿no? Es decir, que después de compilar el kernel ya sois capaces y bueno, ya que me echen lo que quieran, que yo los saco, ¿no? Y eso es muy bueno, ¿no? Es una cosa que nosotros insistimos mucho, en que esto no hay que tener en principio ninguna característica, digamos, personal muy llamativa, o sea, de una persona con una gran inteligencia, esta asignatura y el resto de las asignaturas del módulo lo que se sacan es trabajando con motivación y con interés, y eso es lo que vais a ver aquí, en la que os va a obligar a trabajar, yo creo que os va a motivar y va a despertar en vosotros el interés, ¿no? Por estas cosas, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de este tema, ver cosas que son útiles, que son interesantes y además que os sirvan, digamos, de una manera no a lo mejor tan directa, pero sí, digamos, vamos a ir aprendiendo ciertas metodologías, ciertas formas de trabajo, el ser capaces de afrontar problemas y de superarlos, ¿no? Y entonces, pues, esa es la idea de este tema, ¿no? Ves ahí que, bueno, ahí ya están puestos varios documentos que utilizaré en las diferentes presentaciones que tengo intención de grabar, espero que me dé tiempo este curso. Luego una serie de ejercicios que haremos en clase o en casa con esta situación que tenemos de semipresencialidad de este curso y luego las tareas que os proponemos. El año pasado introdujimos una tarea nueva porque una de las cosas que ocurría que había cambiado, ¿no? Porque como vosotros, muchos de vosotros no habéis compilado previamente un programa, ni siquiera un programa sencillo, lo que pusimos fue una tarea pequeñita, antes, en la que vosotros, pues, elegís un programa escrito en C y termináis instalándolo. Realmente lo que hacéis es, digamos, aprender cómo se maneja el comando make y cómo se maneja, cuáles, digamos, las características principales de un makefile, los diferentes modos que hay de compilación, más o menos modernos, para luego poder afrontar, digamos, con más garantía la tarea de la compilación del kernel que precisamente se hace también a través de un makefile, ¿no? Bueno, eso es más o menos un poco esta introducción al tema y luego ahora vamos a empezar ya propiamente las explicaciones, digamos, de los diferentes apartados.